En San Francisco de Macorís, un hombre le quitó la vida a un supuesto delincuente cuando éste entró a su casa supuestamente a robar, y miren ustedes, el desarrollo de todo lo que ocurrió con esta información. ¿Cómo se te cuenta usted que ellos estaban adentro de la casa? Ellos hicimos gritos, batallando con ellos allá atrás, yo me tiré de la cama y me preparé con la pistola. ¿Cuánto eran ellos? Eran dos. Sí, yo tengo el informe aquí de la CIO. ¿Usted ha logrado un reconocerlo? No, hermano. ¿Le llevan su pistola, su arma de fuego? Sí, le llevan. ¿Cómo es? Hombre de familia. Hombre de la comunidad. ¿Tiene mucho tiempo este señor viviendo por aquí? Claro, feriado y nacido aquí. ¿Estos delincuentes los tienen a su sobra ustedes? A su sobra. Esa gente tiene mucho tiempo patrullando para acá y atracando donde quiera. Son muchos los robos que han hecho. ¿Hace como varios meses también ahí los amarraron? Sí, sí, los amarraron. Le llevaron muchas cosas de valores. ¿Cómo un año? Como un año más o menos. ¿Los delincuentes por aquí? Los delincuentes varios aparecen. Allí él mismo atracaron a un señor por allí, pero a la puerta de la escuela de los aeros, le quitaron 14.000 pesos. El llamado Calismán, el señor que le quitan. ¿No tienen a su sobra ustedes por aquí? Por aquí. Ya, otra vez se le han metido a él. Hace un año y cinco y volvieron a meterse. Ahora mismo. En Pueblo Nuevo estamos dando seguimiento. Un hombre fue golpeado salvajemente. Lo están acusando de violación de su propia sobrina. Él niega los hechos y da su versión. Vamos a ver. Andresito, explícame esta acusación que te están haciendo de violar a tu propia sobrina. No, no. Yo no. Yo soy inocente. Yo no sé. Yo pido perdón a ellos. Oye, yo soy inocente. Yo no hice nada de eso. Ellos están equivocados en eso. Oye, están equivocados en eso. Yo no hice nada de eso. Yo le pido perdón a ellos. Si me quiero perdonar y todo. Está bien. Yo no voy a la casa y nada de eso. Yo me voy a ir a la casa y todo. Ellos dicen que a la niña, Andresito, le dijo que sí, que tú le viajas. No, no. No, dígale que no. Dígale que no. Yo soy inocente. Ya, está bien. ¿Y por qué te están acusando de esto, Andresito? No, ellos, tú sabes, ellos. Ellos, porque él siempre va a encontrar de mí siempre. ¿Quién va a encontrar de ti? El cuñado menos. ¿Y por qué va a encontrar de ti siempre? No, siempre tiene una tira común y todo eso. Hasta mi papá y todo eso. ¿Sabes? Pero que no, yo soy inocente, soy inocente. ¿Por qué a la niña le llevan el médico y que sí que estaba violada? No, no, no. Si fue cierto que tú pidas disculpas, pidas perdón, Andresito. No, no, dígale que no, no. Yo pido disculpas a ellos, pero no. Ya, está todo. ¿Cuál es el nombre de ti yo completo, Andresito? Andrea Marilora. ¿Y qué tú quieres que se haga en tu casa, entonces, Andresito? No, no, que no, que yo soy inocente y que mejor que hablemos. Yo no voy a la casa más nunca, ya. Y ya, íbamos de la casa. Usted es de la casa, deja ver. ¿Eso fue lo que te hicieron, Andresito? Sí, ahí mismo me dio. Oye, cualquier, Andresito. Ya, está bien. Entonces, Andresito, ¿tú te declaras inocente de esto? Claro, sí, claro. Y en el municipio de Navarrete estamos dando seguimiento a un menor de 15 años de edad que fue herido por una patrulla de la policía. Hablamos con los familiares y ellos explican cómo ocurrieron los hechos. ¿Su nombre? José Polanco Hernado. ¿Qué fue lo que pasó con su nieto? Bueno, ellos estaban por ahí abajo, salieron y estaban en una bicicleta. Entonces, de repente, le llegó la policía y hubo un atropello. Le dieron golpe, lo maltrataron. Son nietos, los dos míos. Le dieron un tiro por un pie. Está en Santiago, en la Colombia Interna. Entonces, la policía abusó demasiado de ellos. Tienen golpe. Y ellos no tienen motivo de que son muchachos que son menores de edad. No son muchachos de ninguna influencia mala. Ellos son muchachos trabajadores. Ellos salían para allá porque usted sabe que los muchachos siempre están en algo, por lo menos, como otros muchachos. Pero no es directamente que ellos tienen un delito. Son muchachos malos. Son muchachos serios, muchachos de trabajo. Y la policía, por lo menos, abusaron de ellos. Fue un abuso de la policía. Y atropellaron. Después que ellos estaban en el suelo, le dieron el tiro a ellos. Muchachos internos en la colomina que posiblemente pierden hasta el pie. Entonces, nosotros queremos justicia. Queremos justicia para que no sigan sucediendo esos abusos. Ahorita, gracias, Tejado. ¿Qué fue lo que pasó con su nieto? Bueno, él llegó a trabajar y yo le estaba lavando atrás en el patio. Yo, cuando hago así, miro, ya notan ahí. Digo, ¿cuándo cogerían o no? Entonces, después supe que era que andaban podiendo con una banda de bicicleta. Entonces, ahí mismo llegaron las policías. Ellos estaban en la calle. Ahí de una vez le entraron. Le entraron. Después que ya lo tumbaron, después que le dieron el tiro, entonces lo tumbaron al suelo. Y ahí mismo lo cogieron. Y le dieron un golpe de golpe. Esas policías son demasiado abusadores. Ellos se aprovechan. Son muchachos que son menores, los que tienen 16 años. Y le dieron muchos golpes. Yo quiero justicia. Que se haga justicia. Porque ellos se han abusado demasiado de los menores. Porque los ladrones, de verdad, ellos no lo agarran. Pero los menores, ellos le están haciendo, haciéndole mucho daño a los menores, matándolos. Y si han tejido, me haciéndole mucho. Tú. .